Lo siento si alguna vez te he herido Y no supe darme cuenta a tiempo Y mientras soportabas el silencio Tal vez algún desprecio Tal vez no sirve de nada Y al darme cuenta ahora Solo importas tú Siento que mi vida solo importas tú Entre tanta gente Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existo Solo importas tú Da igual si tengo todo o nada Solo importas tú Lo siento si en tu lugar he puesto a otra Es que eras solo parte de este juego Mientras yo jugaba Y tú llevas en serio Fui tonto y no lo lio Mi sangre es la importante Y me doy cuenta ahora Que solo importas tú Y siento que mi vida solo importas tú Entre tanta gente Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existo Solo importas tú Da igual si tengo todo o nada Solo importas tú Solo importas tú Solo importas tú Solo importas tú Entre tanta gente Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existo Solo importas tú Da igual si tengo todo o nada Solo importas tú Solo importas tú Solo importas tú Y no superar mi cuenta a tiempo Y mientras soportas en silencio Tal vez algún desprecio Tal vez no sirva de nada Y al darme cuenta ahora Solo importas tú Lo siento que mi vida solo importas tú 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 Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existo Solo importas tú Da igual si tengo todo o nada Solo importas tú Lo siento Si en tu lugar he puesto a otra Es que era solo parte de este juego Mientras yo jugaba y tú ibas en serio Fui tonto y no lo lio Mis aires de importante Y me doy cuenta ahora Que solo importas tú Y siento que mi vida solo importas tú Entre tanta gente Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existo Solo importas tú Da igual si tengo todo o nada Solo importas tú Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existo Solo importas tú Da igual si tengo todo o nada Solo importas tú Yeah, 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 uh, 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 uh Y no superar mi cuenta a tiempo Y mientras soportabas el silencio Tal vez algún desprecio Tal vez no sirva de nada Y el darme cuenta ahora Solo importas tú Siento que mi vida solo importas tú Entre tanta gente Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existo Solo importas tú Da igual si tengo todo o nada Solo importas tú Lo siento, siento un lugar expuesto a otro Es que era solo parte de este juego Mientras yo jugaba y tú ibas en serio Fui tonto y no lo niego Mis aires de importante Y me doy cuenta ahora Que solo importas tú Y siento que mi vida solo importas tú Entre tanta gente Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existo Solo importas tú Da igual si tengo todo o nada Da igual si tengo todo o nada Solo importas tú Solo importas tú Solo multiplicas tú Solo Mohler Solo perdas tú Solo perdas tú Solo perdas tú Sí, sí, yo Lo siento si alguna vez te he herido Y no superar mi cuenta a tiempo Y mientras soportaba sin silencio Tal vez algún desprecio Tal vez no sirva de nada Y el darme cuenta ahora Solo importa a tú Siento que mi vida solo importa a tú Entre tanta gente Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existo Solo importas tú Igual si tengo todo o nada Solo importas tú Lo siento, siento un lugar expuesto a otro Es que era solo parte de este juego Mientras yo jugaba y tú ibas en serio Fui tonto y no lo niego Mis aires de importante Y me doy cuenta ahora Que solo importas tú Y siento que mi vida solo importas tú Entre tanta gente Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existo Solo importas tú De igual si tengo todo o nada Solo importas tú Solo importas tú Entre tanta gente Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existo Solo importas tú De igual si tengo todo o nada Eso no importas tú Solo tú Solo tú Solo tú Lo siento si alguna vez te he herido Y no superar mi cuenta a tiempo Y mientras soportaba sin silencio Tal vez algún desprecio Tal vez no sirva de nada Y al darme cuenta ahora Solo importas tú Solo importas tú Siento que mi vida solo importas tú Entre tanta gente Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existo Solo importas tú De igual si tengo todo o nada Solo importas tú Lo siento Lo siento Si en tu lugar he puesto a otra Es que era solo parte de este juego Mientras yo jugaba y tú ibas en serio Fui tonto y no lo lio Mis aires de importante Y me doy cuenta ahora Que solo importas tú Y siento que mi vida solo importas tú Entre tanta gente Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existo Solo importas tú De igual si tengo todo o nada De igual si tengo todo o nada Solo importas tú Solo importas tú Entre tanta gente Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existo Solo importas tú De igual si tengo todo o nada De igual si tengo todo o nada Eso no importas tú Yeah Yeah, 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 yeah Solo tú, solo tú, tú Solo tú Lo siento si alguna vez te he herido Y no superar mi cuenta a tiempo Y mientras soportaba sin silencio Tal vez algún desprecio Tal vez no sirva de nada Y al darme cuenta ahora Solo importas tú Siento que en mi vida Solo importas tú Entre tanta gente Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existo Solo importas tú De igual si tengo todo o nada Solo importas tú Yeah Lo siento Si en tu lugar he puesto a otra Es que era solo parte de este juego Mientras yo jugaba y tú ibas en serio Fui tonto y no lo lio Mis aires de importante Y me doy cuenta ahora Que solo importas tú Y siento que en mi vida Solo importas tú Entre tanta gente Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existo Solo importas tú De igual si tengo todo o nada Solo importas tú Solo importas tú Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existo Solo importas tú De igual si tengo todo o nada Solo importas tú Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Lo siento si alguna vez te he herido Y no superar mi cuenta a tiempo Y mientras soportaba sin silencio Tal vez algún desprecio Tal vez no sirve de nada Y mientras soportaba sin silencio Y no me doy cuenta a tiempo Solo importas tú Solo importas tú Siento que en mi vida Solo importas tú Entre tanta gente Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existo Solo importas tú Da igual si tengo todo o nada Solo importas tú Solo importa tú, yeah Lo siento, si en tu lugar he puesto a otra Es que eras solo parte de este juego Mientras yo jugaba y tú ibas en serio Fui tonto y no lo lio Mis aires de importante Y me doy cuenta ahora Que solo importas tú Y siento que en mi vida Solo importas tú Entre tanta gente Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existo Solo importas tú De igual si tengo todo nada Solo importas tú Solo importas tú Entre tanta gente Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existo Solo importas tú De igual si tengo todo nada Solo importas tú Solo tú, solo tú, tú Solo tú Sí, 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 sí Sin silencio, tal vez algún desprecio Tal vez no sirva de nada Y el darme cuenta ahora Solo importas tú Siento que en mi vida solo importas tú Entre tanta gente Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existo Solo importas tú Igual si tengo todo o nada Solo importas tú Lo siento, siento un lugar expuesto a otro Es que era solo parte de este juego Mientras yo jugaba y tú ibas en serio Fui tonto y no lo lio Mis aires de importante Y me doy cuenta ahora Que solo importas tú Y siento que en mi vida solo importas tú Entre tanta gente Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existo Solo importas tú Solo importas tú De igual si tengo todo o nada Solo importas tú Solo importas tú Entre tanta gente Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existo Solo importas tú De igual si tengo todo o nada Solo importas tú Ya, 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 ya Y no superar mi cuenta a tiempo Y mientras soportabas el silencio Tal vez algún desprecio Tal vez no sirva de nada Y al darme cuenta ahora Solo importas tú Siento que mi vida solo importas tú Entre tanta gente Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existo Solo importas tú Igual si tengo todo o nada Solo importas tú Lo siento, siento un lugar expuesto a otro Es que era solo parte de este juego Mientras yo jugaba y tú ibas en serio Fui tonto y no lo niego Mis aires de importante Y me doy cuenta ahora Que solo importas tú Y siento que mi vida solo importas tú Entre tanta gente Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existo Solo importas tú De igual si tengo todo o nada De igual si tengo todo o nada Solo importas tú Solo importas tú Solo importas tú Entre tanta gente Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existo Solo importas tú De igual si tengo todo o nada Solo importas tú Solo importas tú Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Sigan, sigo Lo siento si alguna vez te he herido Y no supe darme cuenta a tiempo Y mientras soportaba sin silencio Tal vez algún desprecio Tal vez no sirva de nada Y el darme cuenta ahora Solo importas tú Siento que mi vida solo importas tú Entre tanta gente Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existo Solo importas tú De igual si tengo todo o nada Solo importas tú Lo siento Si en tu lugar he puesto a otra Es que eras solo parte de este juego Mientras yo jugaba Mientras yo jugaba Y tú ibas en serio Fui tonto y no lo lio Mis aires de importante Y me doy cuenta ahora Que solo importas tú Y siento que mi vida solo Solo importas tú Entre tanta gente Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existo Solo importas tú De igual si tengo todo o nada De igual si tengo todo o nada Solo importas tú Solo importas tú Solo importas tu Solo importas tú Solo importas tú Solo importas tú Mirarme cuenta a tiempo Y mientras soportaba sin silencio Tal vez algún desprecio Tal vez no sirva de nada Y el darme cuenta ahora Solo importa tú Siento que en mi vida solo importas tú Entre tanta gente Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existo Solo importas tú Da igual si tengo tu donada Solo importas tú Lo siento Si en tu lugar he puesto a otra Es que eras solo parte de este juego Mientras yo jugaba y tú ibas en serio Fui tonto y no lo lio Mis aires de importante Y me doy cuenta ahora Que solo importas tú Y siento que en mi vida solo importas tú Entre tanta gente Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existo Solo importas tú Solo importas tú De igual si tengo tu donada Solo importas tú Solo importas tú Solo importas tú Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Si en si yo Lo siento Si alguna vez te he herido Y no superar mi cuenta Y no superar mi cuenta La gente Solo importas tú Solo importas tú Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existo Solo importas tú Da igual si tengo tu donada Da igual si tengo tu donada Solo importas tú Lo siento Si en tu lugar he puesto a otra Es que eras solo parte de este juego Mientras yo jugaba y tú ibas en serio Fui tonto y no lo lio Mis aires de importante Y me doy cuenta Y me doy cuenta ahora Que solo importas tú Y siento que en mi vida Solo importas tú Entre tanta gente Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existo Solo importas tú Da igual si tengo tu donada Solo importas tú Solo importas tú Solo importas tú Entre tanta gente Solo importas tú Da igual si tengo tu donada Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existo Solo importas tú Solo importas tú Da igual si tengo tu donada Solo importas tú Solo importas tú Y no supe darme cuenta a tiempo Y mientras soportabas el silencio Tal vez algún desprecio Tal vez no sirva de nada Y al darme cuenta ahora Solo importas tú Siento que en mi vida solo importas tú Entre tanta gente Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existo Solo importas tú Igual si tengo otro dólar Solo importas tú Lo siento, siento un lugar expuesto a otro Es que era solo parte de este juego Mientras yo jugaba y tú ibas en serio Fui tonto y no lo niego Mi sangre es la importante Y me doy cuenta ahora Que solo importas tú Y siento que en mi vida solo importas tú Entre tanta gente Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existo Solo importas tú Da igual si tengo otro dólar Da igual si tengo otro dólar Da igual si tengo otro dólar Solo importas tú Solo importas tú Solo importas tú Yeah Entre tanta gente Entre tanta gente Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existo Solo importas tú Da igual si tengo otro dólar Solo importas tú Solo importas tú Solo importas tú Lo siento si alguna vez te he herido Y no supe darme cuenta a tiempo Y mientras soportas el silencio Tal vez algún desprecio Tal vez no sirva de nada Y el darme cuenta ahora Solo importa su Siento que en mi vida solo importas tú Entre tanta gente Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existo Solo importas tú Da igual si tengo todo o nada Solo importas tú Lo siento si en tu lugar es por ti Que era solo parte de este juego Mientras yo jugaba y tú ibas en serio Fui tonto y no lo digo Mis aires de importante Y me doy cuenta ahora Que solo importas tú Y siento que en mi vida solo importas tú Entre tanta gente Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existo Solo importas tú Solo importas tú Solo importas tú No igual si tengo todo o nada Solo importas tú Solo tú, solo tú, tú, tú Solo tú Lo siento si alguna vez te he herido Y no superar mi cuenta Y no superar mi cuenta Y no superar mi cuenta a tiempo Solo importas tú Solo importas tú Solo importas tú Solo importas tú Siento que en mi vida solo importas tú Lo siento Lo siento si en tu lugar es por ti Lo siento si en tu lugar he puesto a otra Es que era solo parte de este juego Es que era solo parte de este juego Oh, 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 oh Mientras yo jugaba y tú ibas en serio Fui tonto y no lo digo Fui tonto y no lo digo Mis aires de importante Y me doy cuenta ahora Que solo importas tú y siento que en mi vida Solo importas tú entre tanta gente Solo importas tú hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existo Solo importas tú, da igual si tengo todo nada Solo importas tú Solo importas tú entre tanta gente Solo importas tú hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existo Solo importas tú, da igual si tengo todo nada Solo importas tú Solo tú, solo tú, tú Solo tú, ciencia Lo siento si alguna vez te he herido Y no supe darme cuenta a tiempo Y mientras soportaba sin silencio Tal vez algún desprecio Tal vez no sirva de nada Y el darme cuenta ahora Solo importas tú Siento que en mi vida solo importas tú Entre tanta gente Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existo Solo importas tú Igual si tengo todo o nada Solo importas tú Lo siento si en tu lugar he puesto a otra Es que eras solo parte de este juego Mientras yo jugaba Y tú vivas en serio Fui tonto y no lo digo Mi sangre es importante Y me doy cuenta ahora Que solo importas tú Y siento que en mi vida Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existo Solo importas tú Solo importas tú No igual si tengo todo o nada Solo importas tú Solo tú, solo tú, tú Solo tú, tú Lo siento si alguna vez te he herido Y no superar mi cuenta a tiempo Y mientras soportabas el silencio Tal vez algún desprecio Tal vez no sirve de nada Y al darme cuenta ahora Solo importas tú Siento que mi vida solo importas tú Entre tanta gente Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existo Solo importas tú Da igual si tengo todo o nada Solo importas tú Lo siento, siento un lugar expuesto a otro Es que era solo parte de este juego Mientras yo jugaba y tú ibas en serio Fui tonto y no lo niego Mis aires de importante Y me doy cuenta ahora Que solo importas tú Y siento que mi vida solo importas tú Entre tanta gente Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existo Solo importas tú Da igual si tengo todo o nada Solo importas tú Solo importas tú Entre tanta gente Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existo Solo importas tú Da igual si tengo todo o nada Eso no importas tú Solo importas tú Yeah, 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 yeah Solo tú, solo tú, tú Solo tú Síguen, sí, yo Lo siento si alguna vez te he herido Y no superar mi cuenta a tiempo Y mientras soportaba sin silencio Tal vez algún desprecio Tal vez no sirva de nada Y el darme cuenta ahora Solo importas tú Siento que mi vida solo importas tú Entre tanta gente Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existo Solo importas tú Da igual si tengo todo o nada Solo importas tú Lo siento Si en tu lugar he puesto a otra Es que eras solo parte de este juego Mientras yo jugaba Mientras yo jugaba y tú ibas en serio Fui tonto y no lo lio Mi sangre es la importante Y me doy cuenta ahora Que solo importas tú Y siento que mi vida solo Solo importas tú Solo importas tú Entre tanta gente Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Si me olvida que también existo Solo importas tú De igual si tengo todo o nada Solo importas tú Solo importas tú Entre tanta gente Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existo Solo importas tú De igual si tengo todo o nada Solo importas tú Solo importas tú Solo tú, solo tú, tú Solo tú Lo siento si alguna vez te he herido Y no supe darme cuenta a tiempo Y mientras soportas Sin silencio Tal vez algún desprecio Tal vez no sirve de nada El darme cuenta ahora Solo importas tú Siento que mi vida solo Solo importas tú Entre tanta gente Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existo Solo importas tú De igual si tengo todo o nada Solo importas tú Lo siento Si en tu lugar he puesto a otra Es que eras solo parte de este juego Mientras yo jugaba Mientras yo jugaba Y tú ibas en serio Fui tonto y no lo lio Mis aires de importante Y me doy cuenta ahora Que solo importas tú Y siento que mi vida solo Solo importas tú Entre tanta gente Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Si me olvida que también existo Solo importas tú De igual si tengo todo o nada De igual si tengo todo o nada Solo importas tú Solo importas tú De igual si tengo todo o nada Solo importas tú Solo importas tú Y no superar mi cuenta a tiempo Y mientras soportaba sin silencio Tal vez algún desprecio Tal vez no sirva de nada Y al darme cuenta ahora Solo importa a tú Siento que mi vida solo importa a tú Entre tanta gente Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existo Solo importas tú Da igual si tengo todo o nada Solo importas tú Lo siento, siento un lugar expuesto a otra Es que era solo parte de este juego Mientras yo jugaba y tú ibas en serio Fui tonto y no lo lio Mis aires de importante Y me doy cuenta ahora Que solo importas tú Y siento que mi vida solo importas tú Entre tanta gente Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existo Solo importas tú Da igual si tengo todo o nada Solo importas tú Solo importas tú Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existo Solo importas tú Da igual si tengo todo o nada Eso no importas tú Solo importas tú Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Sigan, siga Si alguna vez te he herido Y no supe darme cuenta a tiempo Y mientras soportas en silencio Tal vez algún desprecio Tal vez no sirva de nada Y el darme cuenta ahora Solo importas tú Siento que mi vida solo importas tú Solo importas tú Entre tanta gente Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existo Solo importas tú Da igual si tengo todo o nada Solo importas tú Lo siento Lo siento Si en tu lugar he puesto a otra Es que era solo parte de este juego Mientras yo jugaba y tú ibas en serio Fui tonto y no lo lio Mis aires de importante Y me doy cuenta ahora Que solo importas tú Y siento que mi vida solo importas tú Entre tanta gente Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existo Solo importas tú Solo importas tú Solo importas tú De igual si tengo todo o nada Eso no importas tú Solo importas tú Solo importas tú Solo tú Solo tú Solo tú ... ... Lo siento si alguna vez te he herido Y no supe darme cuenta a tiempo Y mientras soportaba sin silencio Tal vez algún desprecio Tal vez no sirva de nada Y al darme cuenta ahora Solo importas tú Siento que en mi vida solo importas tú Entre tanta gente Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existo Solo importas tú Da igual si tengo todo o nada Solo importas tú Lo siento si en tu lugar he puesto a otra Es que era solo parte de este juego Mientras yo jugaba Mientras yo jugaba y tú ibas en serio Fui tonto Fui tonto y no lo lio Mi sangre es la importante Y me doy cuenta Y me doy cuenta ahora Que solo importas tú Solo importas tú Y siento que en mi vida solo importas tú Entre tanta gente Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Solo importas tú Solo importas tú Da igual si tengo todo o nada Solo importas tú Yeah 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 Solo tú Solo tú Tú Solo tú Lo siento si alguna vez te he herido Y no supera Y no superar mi cuenta a tiempo Y mientras soportaba sin silencio Tal vez algún desprecio Tal vez no sirva de nada Y el darme cuenta ahora Solo importas tú Siento que en mi vida solo importas tú Entre tanta gente Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existo Solo importas tú Da igual si tengo todo o nada Solo importas tú Yeah Lo siento Si en tu lugar he puesto a otra Es que era solo parte de este juego Mientras yo jugaba y tú ibas en serio Fui tonto y no lo lio Mis aires de importante Y me doy cuenta ahora Que eso no importas tú Y siento que en mi vida solo importas tú Entre tanta gente Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existo Solo importas tú Da igual si tengo todo o nada Solo importas tú Solo importas tú Yeah Solo importas tú Entre tanta gente Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existo Solo importas tú Da igual si tengo todo o nada Solo importas tú Solo importas tú Yeah 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 Solo tú Solo tú Tú Solo tú Lo siento si alguna vez te he herido Y no supera Y no superar mi cuenta a tiempo Y no supero Y no supero Y no suena Y no supero Y no supero Y no supero Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existo Solo importas tú Da igual si tengo todo o nada Solo importas tú, yeah Lo siento, siento un lugar expuesto a otro Es que eras solo parte de este juego Mientras yo jugaba y tú ibas en serio Fui tonto y no lo lio Mis aires de importante Y me doy cuenta ahora Que solo importas tú Y siento que mi vida solo Solo importas tú Entre tanta gente Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existo Solo importas tú Da igual si tengo todo o nada Solo importas tú Solo importas tú Entre tanta gente Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existo Solo importas tú Da igual si tengo todo o nada Solo importas tú Yeah, 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 yeah Solo tú, solo tú, tú Solo tú Sí, 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 you No